¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Afrense, va a estar de aquí de arreglos de Poca M. Y en este video les voy a decir cómo pueden conectar un bombo externo, así como el KD7 que muchos me preguntan de este pad, y qué cables debes usar para conectar este bombo. Así es que quédate en este video, no te vayas. Buenas, buenas, buenas. Feliz, feliz, feliz tardecita, feliz nochecita, porque este video va a salir ahorita en la noche. Bienvenidos a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal, bienvenidos, te gracias por apoyar mis videos, gracias por comentar, gracias por dejar sus preguntas, sus dudas. Yo siempre lo digo en casi la mayoría de todos mis videos. Yo no soy un experto en programar o en cuestión de las percusiones Roland o de cualquier máquina. Yo simplemente hago lo que puedo, lo poco que he aprendido a través de mis años trabajando con estas máquinas. Lo comparto con ustedes, no soy un experto, solamente lo poquito que se lo comparto con ustedes y si les sirve de alguna manera, que a toda madre, ¿no? Entonces, y pues gracias a todos ustedes que están apoyando este canal, que de repente pues dejo de subir videos por falta de tiempo, pero cuando hay tiempecito pues trato de subir videos para que tengan contenido ustedes y puedan ver, más que nada los suscriptores nuevos, que de repente no encuentran los videos que por ahí ya están escondidos de hace tiempo, pues trato de rehacerlos otra vez. Por supuesto, pues aquí queda una actualización de todos los videos que voy subiendo. Entonces, en este caso, me han preguntado bastante acerca de qué bombo recomiendo, qué bombo recomiendo para usar en la Roland SPD-CX o cualquier otra máquina, o Kik externo. Yo solamente trabajo con este, con este que está aquí, este pedal, donde se ve, este bombo. Este es el KD7 de la Roland. Me ha funcionado bastante bien. ¿Por qué? Porque es muy compacto. Me lo llevo a todas las tocadas. Bueno, lo estaba tocando anteriormente. Lo conecto nada más a la máquina y vámonos. Su pedal, que por ahí lo tengo, no sé, no me lo traje, pero más que nada esta es el pad o el bombo externo que uso. También uso otros triggers, que por ejemplo, este lo puedo conectar al bombo acústico y también me funciona bastante bien. Es lo mismo que este. Entonces, este más que nada, pues es para usarlo solo, por sí solo, con tu bombo chiquito, su bombo que está adaptado para pegarle, pues, el beater que le pega. Y por supuesto, este es para usarlo en un bombo acústico. Entonces, es el mismo sonido. Bueno, puedo usar este cuando vaya a tocar, así simplemente con la máquina. O puedo usar este cuando vaya a tocar, si quiero tocar con la batería acústica, pues, con todos los tambores y quiero sentir, pues, el furor, el sabor de la batería acústica, como debe de ser. Entonces, uso este trigger, que cuando compré la SPD-CX, pues, más que nada, este, ya venía incluido en el paquete. Viene otro trigger, que es para la tarola. Son dos, y este, que venían incluidos. Entonces, esto es lo que uso. Básicamente, lo recomiendo para los bateristas que no quieren traer, cargar tanto de smother, que no quieren cargar tantos aparatos. Pues, esos están muy bien. O sea, este, el KD7, esto es una versión ya pasada. Esta es una versión de hace como unos 10 años, que agarré este pedal, este pad. Realmente, hasta ahorita, pues, todavía me ha servido. No se ha descompuesto. Me ha trabajado bastante bien. Tiene un poquito de tierra. Pero, me ha trabajado bastante bien. Entonces, no tiene ningún problema. Ha salido muy duradero este pedal. Y este trigger, pues, también hace como 6, 7 años que agarré la SPD-CX. Y, entonces, pues, este también me ha durado bastante. ¿Qué cable uso? Pues, uso este cable. Usualmente, este cable tiene dos puntas. A ver, está un poquito enredado. Tiene dos puntas. Entonces, serían estas dos puntas que van acá y esta es la otra punta. Si pueden ver, aquí hay, no sé si se alcanza a ver. Aquí tiene dos rayitas. Y esto, básicamente, es donde pasa el sonido para cada cable. ¿Ok? Aquí tengo la SPD-CX. Es esta. Que está aquí. Y, básicamente, pues, conecto este cable que está aquí. Lo conecto aquí. En el 1. Ahí mero. En el 1 lo conecto ahí. Y ahí son dos triggers a la vez. Usualmente, el rojo viene siendo el número 1. Si le pegas al trigger aquí, te van a aparecer las lucecitas aquí. Enfrente. 1, 2, 3 y 4. Tiene dos entradas. Este cable divide dos entradas o salidas, como le quieran llamar, para que suenen dos diferentes triggers en este solo cable. En una Y. Entonces, si lo conecto en el 1 y 2, automáticamente tengo dos pads por conectar con este cable. Entonces, ya lo conectaría, por ejemplo, aquí en el input. Estamos un poquito lejos. No quiero dejar caer la máquina. Pues, iría de esta manera ahí. Y, ya si quiero conectar otro pad, tengo otra opción para conectar otro pad. No necesariamente tiene que ser este trigger que está aquí. Así. Ya tengo dos pads. Entonces, de esta manera es como puedo trabajar la máquina. Pueden ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está, más o menos. Estos son los pads. Entonces, lo pongo aquí. Así, mero. Y ahí está la foto también para este video. Ok. Pues, básicamente es eso. Es eso lo que podemos hacer. Muchos me preguntan como, ¿qué pedal les recomiendo para sus presentaciones? Y, pues, básicamente. A mí me gusta este. Todos son buenos. Todos son buenos. Cualquier marca le queda al SPD-CX Pro o al SPD-CX. Entonces, cualquier pad puede sonar en las percusiones. Entonces, no hay problema ahí de que no sea compatible. No me ha pasado ninguna forma, ninguna vez que haya conectado un pad y no me trabaje. He conectado algunos bombos que son de Yamaha en el SPD-CX. Y me ha funcionado bastante bien también. Y no he tenido ningún problema, entonces. Pero, si ustedes quieren ahorrarse la fatiga de cargar muchas instrumentaciones, está este pedal. Este se lo recomiendo. O ya si quieren nomás llegar con su trigger y conectarse al bombo acústico. Si no tienen otra opción, pues este. Se lo llevan y lo ponen en el bombo acústico y ¡zas! Se arma la machaca. Y, pues, estos son los cables que usualmente se necesitan. Ok. Pues, este es algo que me pidieron. Se lo recomiendo. Aquí de Arreglos de Pocahime. Este, no olviden suscribirse. Síganse suscribiendo a mi canal, por favor. Este, denle like a este video. Compártanlo con sus camaradas. Sigan comentando qué les parecen estos tipos de videos. Voy a seguir haciendo más videitos. Estoy un poquito malo. El cambio de clima no me ha dejado estar al 100. Pero, pues, estamos tratando de sacar adelante, este, cositas aquí en el estudio que estamos trabajando. Entonces, suscríbanse. Sigan mis redes sociales. Arreglos de Pocahime en Instagram. Facebook. En TikTok también de repente hacemos cositas. Y, por supuesto, aquí síganse suscribiendo. Hay que crecer este canal a llegar a los 100 mil. Para tener una plaquita, ¿no? De esas que nos manda YouTube. Y tenerla por aquí atrás. Para hacer más videos. Gracias, gracias. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.